El Padrino Parte 2 Dirigida de nuevo por Francis Ford Coppola Y protagonizada de nuevo por Al Pacino Junto a Robert Duvall, Diane Keaton Robert De Niro y John Katsale Os recomiendo que busquéis información sobre John Katsale Porque es llamativa, no su historia Lamentablemente falleció muy joven Y en el poco tiempo que apareció en pantalla Incluso apareció en imágenes de archivo en la tercera peli Pues consiguió ser nominado a mejor película en todas sus películas Un récord histórico Y es una historia triste por su prematuro fallecimiento Pero bueno, es un actor muy querido en el Hollywood clásico Esto sigue siendo Hollywood clásico Porque realmente El Padrino es el final de los años 40, 50, 60 Y ya en los 70 todo empieza a cambiar Los 80 ya son otro rollo, lógicamente Pero esto es un poco el final De ese Hollywood clásico para mi gusto Yo lo seguiría metiendo Hombre, si hacemos divisiones muy específicas, no Pero para mi El Padrino sigue siendo una película clásica Entonces lógicamente Aunque no tenga 100 años, ni 80 Pero tiene 50 Evidentemente es bastante El Padrino parte 2, como he dicho, es secuela perfecta No es mejor que la primera Para mi, no es mejor que la primera Pero si es la mejor secuela de la historia Si hacemos un baremo de puntuaciones Esta es la más alta Hacemos una lista de las mejores películas de la historia Y la primera secuela que va a aparecer es esta Aunque no mejore a la original Y yo me atrevo a decir que es la número 2 de la historia El Padrino es número 1 Y El Padrino parte 2 seguramente sea número 2 Y si no es número 2, es 3 Como mucho 4 o 5 Pero tiene que ser 2 o 3 Es una película excelente Ya no tenemos a Vito Corleone en pantalla Ahora es Michael El protagonista absoluto de la película Tenemos su historia Por ahí, por un lado Pero tenemos también la de Vito Por el lado de Robert De Niro Aquí sí me parece que No es como El Padrino Que sí que hay cosas que pueden sobrar un poco Sobre todo porque la peli dura 3 horas y media Es una película lógicamente Pues muy extensa Es una película que tiene Mucha información Que se toma muchísimo tiempo Como es de Vito Como una buena peli del Padrino Que tiene ese final épico Perfecto, eso lo cumple Pero claro, al juntar precuela con secuela Mucha parte de la precuela Añade mucha información Es maravillosa esa parte Y la secuela también Pero lógicamente la cohesión no es la idónea Fijaos, estoy hablando de la segunda o tercera Mejor película de la historia para mí Y digo que la cohesión no es la idónea Aún así, a lo que me refiero Es a que evidentemente Son dos historias que poco tienen que ver Y que a lo largo de la peli Pues te puedes prestar mucha atención A una o a otra Y bueno Pero más allá de eso Perfecto Porque por un lado ves a Vito Ganándose la vida El origen del gran Vito Corleone Del malvado Vito Corleone Del maravilloso Vito Como lo queramos ver Y por otro lado tenemos El descenso a los infiernos Por otro lado tenemos La absoluta corrupción De Michael Corleone Haciendo cosas que su padre Nunca habría hecho Y llegando a un punto De no retorno al final Hay un abrazo Entre él y su hermano Fredo En el que parece que Va a cambiar Pero nos damos cuenta De que no De que no va a cambiar Y es ahí Ese es el momento máximo De villano De absoluto maligno En el que se convierte En una horrible persona Y luego en el padrino parte 3 Lo veremos Más detenidamente Ya es otro tipo de persona Evidentemente en el padrino parte 3 Pero tiene el recuerdo De lo que pasó Y hablaremos de eso Robert De Niro Papel increíble Ganó el Oscar Su primer Oscar De los dos que tiene Es un actor brutal Aunque ahora Hacía muchos años Que hace películas pésimas Y todo lo que queráis Es verdad Lamentablemente Pero sus películas increíbles Son verdaderamente increíbles Y eso es algo Extraordinario Y este es un caso particular Su primer Oscar En una peli del padrino La segunda parte Que además Interpretaba a un personaje mítico De joven Es muy difícil Y lo hacía maravillosamente Como digo Al Pacino Estupendo Hay puntos en los que ya Le odias En los que ya Tiene que parar Es un protagonista Y es un villano Al mismo tiempo Es complicada la situación Y quiero destacar A Michael B. Gatso A Liz Transberg Y a Thalia Shire Ni siquiera les he mencionado En el reparto Porque son actores de reparto Más secundarios Actriz en este caso De Thalia Shire Fueron nominados al Oscar Ambos hombres Y la mujer Los tres Fueron nominados al Oscar Mejor actor de reparto O actriz de reparto Verdaderamente Esto es Alucinante ¿Cómo pueden estas películas Ser tan buenas? No lo mencioné en la primera Pero claro James Caan fue nominado Al Pacino fue nominado Marlon Brando ganó Robert Duvall fue nominado Estas películas son Un absoluto Paseo De nominaciones Y Lo merecen realmente Como he dicho es muy larga Y yo subjetivamente Estoy de acuerdo con esto Si es cierto Creo que podrían haber aligerado Que no todas las escenas Son necesarias Y están ahí perfectamente Por algún motivo Como en la primera Pero está muy cerca De conseguir esa perfección Está muy cerca Claro la comparamos con un 10 Y claro cuando es un V75 O nueve y medio Ostras Es que ya no es lo mismo Claro Evidentemente que no es lo mismo Pero ojo Aún así Ojo eh Ojo cuidado Estamos hablando de una de las 5 Mejores películas de la historia Aún así por esta sensación De que no es La mejor peli del mundo mundial En comparación con la primera Que si lo es Yo por lo menos Sentí eso cuando vi la primera La he visto muchas veces Y sigo sintiendo lo mismo Y la tengo grabada Es una peli perfecta Es una peli Que se te queda Es una peli que cambió La historia del cine Y que sigue siendo Después de muchos años La mejor obra del mundo Sin embargo La segunda Por muy buena que es Que lo es Por muy maravillosa Que es que lo es No te da esa sensación No tienes esa sensación De que es perfecta Por lo menos No la amas tanto Aún así Evidentemente Se merece la máxima nota Se merece una A más Y muy sobradamente Más que merecida Película inolvidable Película extraordinaria Película excelente Y película casi perfecta Todas estas escenas De Cuba De si el año nuevo De si los disturbios Le dan otro tipo De historia A Michael Luego tiene que pasarse Por el congreso A declarar Te meten muchas Subtramas diferentes Como digo También está la precuela Es muy interesante Es una película diferente Y toman riesgos Realmente Es una peli Que cambia bastante El panorama Que teníamos en la original Pero esos riesgos Los toman Y les salen bien todos Que es que tiene muchísimo mérito En fin Espero que os haya gustado mucho La reseña del Padrino Parte 2 Próximamente vamos a tener El Padrino Parte 3 En el canal En un par de días Como ya sabéis Espero que os haya gustado mucho el vídeo Y espero que os gusten mucho más Los siguientes Así que Hasta entonces Muy muy pronto Nos volveremos a ver Chao 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 chao